Si yo fuera ese, el que amas tú Si yo fuese quien me entrega el amor Ay amada mía, cuantas luces quise Compartir mi vida muy cerca de ti Si yo fuera ese, más quisiera yo Más quisiera yo que tener tu amor Y a cada instante, en cada momento Como risa viva, yo poder sentir Tus manos junto a mi mano Tu boca rumbo a mi cuello Sintiéndome que soy dueño De todo el amor de ti Es que te amo Yo te amo Es que te amo Salud Salud Si yo fuera ese, más quisiera yo Más quisiera yo que tener tu amor Y a cada instante, en cada momento Como risa viva, yo poder sentir Mis manos junto a mi mano Tu boca rumbo a mi cuello Sintiéndome que soy dueño De todo el amor de ti Es que te amo Yo te amo Es que te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo